Esta tiene que ser la buena buenísima Se le veo a tu vida desde arriba Está completa Va bien, va bien De momento va bien Voy allá, voy para allá Ya está el otro Normalmente escupé dos veces Ahora solamente ha escupido una Y ya se ha activado Te está trolleando ¿Dónde vas? No hay nada seguro Pues no le va a servir de nada Este cabrón El trabajo que cuesta Que tú Sientas tú solo Y estás a montar La otra Sí, sí, sí Sientas tú, sonidad súper breve Sientas tú, sonidad súper breve Tiene un jeepro súper largo Sientas tú, se pega los puños adelante Y ya se enfección a las pelotas de él Joder Bien, bien, bien Dale, dale, pégale, pégale Topo, vamos echando un cable Topo Sí, fue bueno, fue bueno Tiene un jeepro Tiene un jeepro Control, control, control Muy bien ¿Sí está muerto? Jajaja Sí, está muerto No, 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 no No Sí, sí, sí Me lo hagan, chavilla No, cervero, no Eso fue un muy... No, se vio los defectos Pero no veo el bicho No ¿Qué no? Ahí la Por el tío Sí, la tengo superlacada Ya, ya, ya está No te está bien dudándolo No, hombre, ¿eh? Uy, chita Uh, el malo, cuidado Malo, malo Si tú llegas atrás de donde él saltó No te pegas Las bolitas, las bolitas A por él, a por él ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? Cojones, nada A por él ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Pero... Sergio ¿Estás ahí? ¿Tiene titi? No, Sergio Está... X file Está aquí, tío Fuera, fuera ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡El futuro! ¡Jajajaja! Hostia, hay que esperar a Sergio Porque yo creo que a él no lo va a haber contado Ya veréis Hostia, que putada, tío Te damos una garra